Va lloviendo fuertemente y el cristal de mi ventana me parece que esta noche Vierte lágrimas de amor y al pensar que te has marchado y en las horas del mañana Siento un doble de campana que amedrenta al corazón Sigue lloviendo y entre las sombras veo tus ojos, oigo tu voz Siento tus labios siempre diciendo cosas que llenan al corazón ¿Cómo me pides que ahora te olvide, tú que me hiciste creer en Dios? Mientras las horas siguen cruzando Sigue la noche como llorando por este amor Sigue lloviendo y entre las sombras veo tus ojos, oigo tu voz Siento tus labios siempre diciendo cosas que llegan al corazón ¿Cómo me pides que ahora te olvide, tú que me hiciste creer en Dios? Mientras las horas siguen cruzando Sigue la noche como llorando por este amor Mientras las horas siguen cruzando